No, yo digo que el tema de la confianza ya estaba baja cuando yo llegué, y es producto de los resultados. Vos podés jugar lindo, pero si perdés un partido, dos, tres, cuatro, cinco, se hace un momento que no te llena. Lamentablemente los resultados de Atlas en el último plazo, o por lo menos con este plantel, así de malo, empiezan las dudas y todos quieren tratar de ayudar, entonces dejan de hacer las cosas que tienen que hacer para cumplir otras funciones, entonces empiezan a mezclar las cosas y no tenemos claro cuál es la función de cada uno. Estamos trabajando todo y sobre todo afianzando el tema de la confianza. Hoy el equipo no está con confianza, hoy el equipo no tiene bien claro lo que tiene que hacer adentro de la cancha. Entonces nuestro trabajo hoy es darle funciones claras, sencillas, para que las puedan ir llevando a cabo adentro de la cancha y que nos hagan crecer en el rendimiento futbolístico y colectivo, que es lo más importante. Pero estamos con mucha fuerza para ir dando vuelta a todo esto. Y vuelvo a repetir lo mismo, lógicamente jugamos contra Cruz Azul, después contra Monterrey, después contra Mazatlán, pero nosotros una de las metas que tenemos es competir contra nosotros mismos, tenemos que estar cada vez mejor. Si estamos cada vez mejor vamos a construir un equipo cada vez más competitivo, cada vez más armado, cada vez más peligroso, y seguramente vamos a tener más chances de ganar. Entonces estamos de acuerdo que el sábado vamos a jugar contra uno de los mejores equipos de la liga, como nos pasó también contra León, y éramos conscientes, pero tenemos que seguir creciendo. Nosotros tenemos que salir a la cancha el sábado y salir convencidos de que crecimos y que mejoramos, no importa el rival que esté enfrente.